El siguiente temita que voy a hacer Me gustaría dedicárselo a esas parejitas jóvenes Que se quieren mucho ¿Nos vamos a vivir juntos? Sí, cariño O él o ella, ¿no? ¡Error! ¿Por qué? No por nada Sino porque nos faltan dos cosas fundamentales para vivir juntos Que es dinero y experiencia vital Así que bueno, a mí me pasó Hice esta cancioncita de aprender a vivir con tu primera novia O tu primer novio Se va a vivenciar y convivencia Y espero que os guste No me gusta cómo te has teñido el pelo Cambiaría esa foto del comedor Qué calor me pega tu pijama nuevo Y el escándalo que hace tu secador No te gustan mis vaqueros desgastados Y prefieres que me afeite la barbita No soportas que sea tan desordenado Y estás harta de escuchar mis batallitas Te disgustas y te cambio de tema A mí me asusta que hablemos de matrimonio Ahora que el baño es solo para tus cremas Y nuestro armario pasó a ser tu patrimonio Aborreces que te llamen Dimea dama Y yo encuentro tambanillo Lo de tronco Tú que ocupas los dos lados de la cama Yo no entiendo cómo duermes cuando ronco Yo no entiendo cómo duermes cuando ronco Pero hay un momento tan solo instante En que esos dos cuerpos caminan pa'lante No es una condena No es una condena Y lo sabe el mundo Esta dicha es buena Que estemos tan juntos Merece la pena ¿Cuánto tiempo de charlitas con tu prima? ¿Cuánto incienso necesita este salón? Se me olvidan los problemas de tu amiga Y de tus postres me reservo la opinión Tú encuentras tan aburrido mi Sudoku Y el partido lo veré solo en un bar Tirarías todos mis COVID de Goku Como hiciste con mis postres de Star Wars Yo ya sé que no te pongo con la bata Que mis viejos calzoncillos te dan asco Se me clava la mirada de tu gata Y no te hacen gracia mis chistes de Vasco Tú te dejas carcetina y por los suelos Y yo mando sobre el mando de la tele No llevamos bien que esté perdiendo el pelo Y está claro a quién le huelen los pindeles Pero hay un momento tan solo un instante En que esos dos cuerpos caminan para adelante No es una condena Y lo sabe el mundo Esta dicha es buena Que estemos tan juntos Pero hay un momento Tan solo un momento En que esos dos cuerpos caminan para adelante No es una condena Y lo sabe el mundo Y lo sabe el mundo Esta dicha es buena Que estemos tan juntos Merecerá pena Merecerá pena Merecerá pena Merecerá Merecerá Pena Merecerá Merecerá